Ahí publiqué la partitura en foto, recién en mi moro. Ándale, eso está mejor. Eso me sirve. ¿Cómo en el vuelo te corrían? A ver... Deme un segundo. ¿Por qué la veo chiquita? No me vayan a sacar de contexto, que ya los conozco. Tengo que tener cuidado. Chismecito, ¿o qué? Ahorita lo veo con mucho gusto. Vamos a tocar este hipno. ¿Es hipno o qué es esto? ¡Es tuyo! Es una música tuya, Alfredo. ¡Qué bonito! Ahí te va, con mucho cariño. ¡Gracias! 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 muy bien letra de Jorge Padula Perkins y música tuya de Alfredo Figueras muchas gracias por compartirlo re lindo es que en este mundial todo puede pasar a ver que tal mañana va a andar contento el Perkins que votaron gracias a ti por compartirlo me gusto aceptar el mate es que veo tu perfil Alfredo tienes una guitarra y un mate bonita combinación pero no puedo entrar a tus mensajes y no me aparece en mensajes es extraño es extraño porque ahí aparecen gracias por hidratarme Alizan tan bellos mis poderosísimos nipones no quiero ver no es extraño no 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 eso